A veces me pregunto por qué mi papá nos trata así. Quizás se dio cuenta de que le robé algo de dinero para el examen. Aunque no creo. Buenos días, Lucía. Si está tan borracho que no debió haberlo notado. Pero mi abuelita me contó que su rencor es por haber sido abandonada. La novia que más quise en toda su vida. Es por eso que al nacer me puso Lucía. Pásame los vasos pronto, Lucía. ¿A qué hora? Lucía, ¿a qué hora? Es que hijos nos vas a acabar de dar a desayunar. Paz, yo solo debía avisarte que mañana entro a la universidad. Necesito dinero para ir y venir. No deja de dar jugadas. Ya te había dicho que no ibas a ningún lado. Mejor ponte a buscar un marido que tenga dinero, que te dé futuro. No con la estúpida del mecánico. ¿Qué vas a hacer después de la preparación? No lo sé. No les agradamos la vida de aquí estudiando. ¿Podrías venirles que te den la oportunidad de estudiar? Pues seguir estudiando. ¿Por qué tienes un gran problema? Mira, precisamente encontré esta convocatoria. ¿Estás... ¿Por qué no sabes si pasaste tu examen y tienes todo lo que te pidieron? Sí, pero no tengo dinero para ir. A veces no me quieren apoyar. Quieren que me quede en la casa. Yo tengo algo de dinero ahí ahorrado, pues, por lo que te conté, ¿no? Que iba a abrir un taller. Y... Y, pues, no sé, yo creo que sí te puedo... Pues, al menos que vayas los primeros días a ayudarte, ¿no? Para los pasajes y eso. Y, pues, ya ahorita conseguí un trabajo aquí a las afueras de la ciudad. Entonces voy a estar nada más trabajando de las tardes y, pues, yo creo que sí te puedo ayudar a que vayas a la escuela. La ciudad me hace sentir insignificante. Sin embargo, al ver la cara de todos cuando vuelve a ver, noto que no soy la única. No tengo manera para agradecerle a Ernesto. Lo que él está haciendo por mí. A pesar de que él también tiene una situación difícil, consiguió un nuevo trabajo aparte del taller y con eso me está ayudando. En las clases me siento libre. Tengo la posibilidad de ser yo bien. Aunque mis padres no me apoyen, no pueden impedir que vaya todos los días, pero... Yo no voy a parar. Mi nuevo trabajo es divertido. Preparamos los mejores cafés y unas exquisitas todas italianas. La dueña incluso nos deja salir temprano cuando está de buenas. Lo mejor de todo es que, como regresó más tarde, Ernesto ya ha salido de su nuevo trabajo. Y me espera en la noche cuando llego al pueblo. Oye, Lucia, hoy vamos a salir temprano. Ya no puedes ir. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Tienes, tienes. ¡Tienes! Por favor no me hagan daño Por favor, por favor No tengo nada ya No grite, no grite Por favor déjenme dar Que se calle No, suéltame 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 No, no, no No mames, qué pedo cabrón ¿Ahora qué hiciste imbécil? Si ya la tenemos contadas pendejo No sé quién quisiera pendejo, lo mordió Mordió una marca de que nos ha estado ayudando Me ocupo que me hagas un palo en chinga Sí, para lo mismo Sí, 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 te ocupo antes del anochecer Pero de chingas güey, que lo necesito Ah, este ya está portado Cuando nuestra sociedad deje de normalizar la violencia Y culpar a la víctima Es a partir de ahí que cambiaremos el significado De muchas vidas Incluyendo las que ya no están